Colega te lo dije, Bosch trae toda la gama completita de sus herramientas aquí en la más grande ferretera, si tenemos otra vez Hoy vamos a hablar de la rectificadora, la GGS 28 de Bosch Secretos de la Piedra, solo aquí hoy en tu programa Mesa de Trabajo Germán, bienvenido nuevamente, oye pues bueno, hemos visto a lo largo de varios videos esmeriladoras, otro tipo de productos de los 20, 110 hemos visto también lo que son ya anteriormente lo que son los taladros o rotomartillos inalámbricos pero hoy me traes una rectificadora, conocida que son para detalle, sobre todo en industria Es correcto para los acabados, para el rebaviado, que así a simple vista pues es una rectificadora más parece que no tiene gran cosa, diferencia, pero volvemos a lo mismo Bosch ha estado preocupado por los temas de controles de seguridad y ha diseñado esta herramienta con diferentes situaciones para empezar, el kickback control, que nos permite esto muchos lo trabajamos a una mano, como lo platicamos hace rato y sucede que de repente se traba y se nos va para un lado la máquina al detectar que se traba, inmediatamente se apaga para evitar un posible accidente trae un control de velocidades en la parte inferior que podemos nosotros controlar de diferente manera podemos ir girando hasta 6 posiciones trae una velocidad constante obviamente y que empieza también a trabajar de una velocidad baja a la máxima velocidad que nosotros habíamos controlado trae aparte el overlock protection, que eso nos permite evitar sobrecalentamiento sobre la máquina porque la máquina en cuanto detecta que se está sobrecalentando, se apaga como una medida de protección para ayudarnos a tener un mejor tiempo de vida de nuestra herramienta y la otra, trae un control directo de ventilación que nos permite mantener más fría la herramienta y con esto darnos mayor tiempo de operación entre un trabajo y otro son las condiciones que hoy trae diferentes esta herramienta a lo que estamos acostumbrados a usar un tema de seguridad evitando que vamos a tener un problema con el kickback control y un sistema de enfriamiento más rápido, un sistema de arranque lento hacia donde vamos y un sistema de overlock protection que evita que la herramienta se nos vaya a quemar tan fácilmente y otra que es un producto que por ejemplo estaba viendo aquí en la ficha técnica porque realmente está cariño aprender de todo 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 y por eso tenemos nuestro tumbaburros aquí el acordeoncito pero estamos viendo que tiene 10 mil revoluciones por minuto de 650 watts o sea esto es un equipo como lo dice ya en su etiqueta heavy duty de utilización para simplemente para industria digo cualquiera puede utilizarlo desde el profesional hasta el área industrial este tipo de equipos totalmente recomendados para su uso en áreas industriales pero digo con potencia seguridad y aparte con control de los equipos tiene una capacidad para podemos usar piedras hasta de 2 pulgadas entonces es bastante el material que tenemos para hacer el trabajo entonces el tiempo de operación y los recambios se reducen al tener una piedra mucho mayor más de mayor tamaño está viendo el peso realmente parece algo bromoso pero no está no es bromoso y pesado pero no está pesado 1.6 kilos y bromoso está de acuerdo bueno en mi caso de la mano puede soltar este y tiene buen tiene buen nivel que dices muchas veces a veces están muy pesados en la parte trasera y es muy peso en la parte delantera está como que muy balanceado está con ganas como para poder trabajar con él traes un sistema de candado en el gatillo tú lo empujas hacia el frente y luego nada más lo doblas hacia adelante y se queda trabado y rápidamente lo destrabas simplemente empujas hacia atrás y solamente se regresa entonces es un switch deslizable pero que trae traba para poderlo dejar accionado para trabajos constantes lo que no tienes que estarlo presionando todo el tiempo que es muy cansado para el dedo estarlo reaccionando la mayoría lo trae de esa manera pero es importante recalcarlo es muy sencillo activarlo y desactivarlo entonces una herramienta heavy duty como tú lo comentas que recordemos que tiene dos años de garantía y si tú registras se va hasta tres años en lo que es el modelo heavy duty todas estas herramientas están pensadas en la industria en un trabajo realmente constante un trabajo exigente que es donde estas herramientas se entran a trabajar un colega ya lo sabes aquí en ferreteras tenemos todas todas las herramientas de watch así que meten en nuestra página ahí aparece te aparece un qr por favor revisa ese qr aquí lo vas a encontrar y vas a entrar directamente a la página si quieres su atención personalizada porque damos asesoría y soporte directamente a la industria tú quieres que estas herramientas se prueben en la industria perfecto llámanos visítanos acuérdate que tu vendedor te va a apoyar en todo en este caso hermano está encargado de muchas áreas de lo que son las marcas para que ustedes puedan venir y si sabes que oye yo vi en los vídeos que sé que puedan apoyar directamente en la industria claro aquí en ferreteras tenemos la ideología de que te podemos apoyar directamente y podemos ir a visitarte mostrarte las marcas más convenientes para ti en la industrial y claro porque no con un equipo totalmente profesional industrial como la es la marca 8 germán algo quieres agregar simplemente como tú lo recalcas es importante que entiendan que en centenario tenemos el servicio de preventas esto es llevarles las herramientas a demostrar a través del apoyo de todas las marcas que manejamos podemos llevarlos para que ustedes las prueben y veamos su proyecto su operación y podamos sugerir la mejor marca y tenemos el trabajo de post venta esto es capacitar al personal para el uso adecuado y correcto de cada una de las herramientas que ustedes adquieran aquí en ferretera centenario colega recuerda suscribirte al canal darle clic a la campanita compartir este vídeo si estás en tiktok dale corazoncito de este lado este es un clip y si no estás en tiktok estás en instagram twitter o en cualquier red social compártelo dale un like un corazoncito por favor para que tengas todos los vídeos de las herramientas que tenemos y manejamos aquí en la más grande ferretera centenario de monterrey nos vemos en la siguiente en su acto y es germán nos vemos otra próxima y chica ya luego nos vemos ánimo ah